Hola, bienvenidos a Aquapool Expo. Mi nombre es Damian Merino y hoy os quiero enseñar un poquito lo que estamos mostrando durante el evento, que lo estamos haciendo desde el 5 al 19 de abril. Quiero hacer un pequeño tour para enseñaros todas las marcas que están participando, que son siete. En este caso podemos empezar por aquí. Os vamos a enseñar un poquito los distintos módulos que tenemos. Tenemos desde la gama Limelight, que es una colección que viene con equipo de música, clorador salino, hasta siete tipos de jets, filtración silenciosa, lo tiene todo. Muy parecido también, pero con un diseño un poquito más exclusivo, tenemos a los spas de la marca Highlife. Son un poquito más avanzados, con controlador inalámbrico, filtros de polímero, etcétera. Si seguimos un poquito más por aquí, tenemos por ejemplo a los spas italianos de la marca 3C. Es una marca que se focaliza más en diseño y en que los jets no se vean. Como podéis ver por aquí, tenemos varias líneas donde los jets están escondidos, también la iluminación, pero bueno, está ahí, el masaje está, lo único que son inapreciables. En este caso, con un panel táctil de cristal, son bastante exclusivos. Después de la marca 3C, tenemos gamas como la gama Free Flow, que es una marca, vamos a decir, la más económica que tenemos, que arrancan en 3.900 euros. Son unos spas que se fabrican en polímero y son rotomoldeados y son bastante fáciles de usar. Simplemente, colocarlo, llenarlo de agua y enchufarlo. Funciona. Si nos vamos por aquí, vamos para la parte donde tenemos los spas de nados y las piscinas de la marca Pullins. Bueno, por esta parte tenemos nuestras piscinas. En este caso tenemos las mini piscinas de la marca Pullins. Es una marca española que se fabrica en Valencia y, bueno, en este caso están hechas de polipropileno, que es un material que aguanta muy bien a los rayos UVA, las marcas, los golpes. La verdad que es un material que es muy duro y la verdad que está funcionando muy bien. Llevamos solamente unos dos o tres meses con ellos y están muy contentos. En este lado tenemos la marca Endless Pulls. Es el mayor fabricante del mundo de spas de nado. En este caso tienen tres gamas distintas y por aquí os podemos enseñar la gama R, que es un poquito más simple. Si queremos mostrar un poquito por dentro cómo funciona. Tenemos una máquina de nado que proyecta el agua para que podamos nadar en el mismo sitio, como si fuese una cinta para correr, estática. Y en este caso por aquí tenemos el Endless Pull de la gama E, que funciona con una turbina hidráulica que puede crear una corriente de hasta 19.000 litros por minuto. Pues nada, esto es Aquapool Expo. Os hemos enseñado las siete marcas que tenemos que están participando durante el evento, que será del 5 al 19 de abril. Esperamos veros pronto.